Es un paso más en nuestra preparación, sabemos que en este momento lo más importante es acumular minutos, es acumular trabajo, buenas sensaciones y tratar de evitar lesiones. Hoy en el día de hoy tenemos algún pequeño susto con Kang In-Li, espero que no sea nada. Seguimos nuestra preparación y contentos de ver al equipo trabajando a este nivel y con la constancia y la fe que lo está haciendo. Ese es nuestro primer partido y después de lo que venimos viviendo desde la semana pasada, con pocos entrenamientos en grupo, primero individualizados, luego algún día sí que hemos podido ir trabajando, pero bueno, mis sensaciones es que nos queda mucho, lógicamente, mucho trabajo por hacer, muchas cosas a mejorar, pero también quiero ser optimista y decir que creo que estamos también en el camino, en un camino, en los primeros pasos del camino, pero que con el optimismo de ver a mi equipo como trabaja día a día. Bueno, contento con todos, incluso teníamos previsto la posibilidad de que se incorporara alguno más, al final no ha sido posible y fruto de ello han tenido que jugar jugadores más minutos de los esperados, como el caso de Yunus o de Uros que han jugado los 90 minutos, no era el plan inicial, pero bueno, la aportación de todos es importante, yo creo que para que los jóvenes desarrollen su talento es importante la presencia de los veteranos y de la gente con oficio para ayudarles a crecer. La calidad de Pichini es incuestionable y lo que nos gustaría a todos es verlo cuanto antes a su nivel, ha pasado por un proceso largo, difícil y la verdad es que está muy animado para recuperar el nivel que tenía antes. Por lo menos los jugadores tienen en mente el descanso de mañana y a partir de ahí otra vez empezamos semana de trabajo, con dos partidos hacia el final, a ver si es posible que los podamos disputar con normalidad y eso, y seguir conviviendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando y sobre todo seguir trabajando.